Estoy muy contento con el Estado de que de verdad debemos rescatar a nuestros compatriotas que están en otros Estados, que en otros países, que de repente fueron a buscar un sueño. Algunos lo han conseguido, otros no, se lo ha hecho difícil. Pero bueno, es muy buena esta acción del Estado y que retomemos a nuestros compatriotas y que bueno, que sigan adelante desde cero aquí en nuestro país. Me parece muy bien que las personas que de repente se hayan ido y no hayan podido cumplir sus sueños afuera y quieran regresar por la razón que sea, bueno, me parece muy bien que reciban el apoyo por parte del Estado. Yo creo que es una inversión que se está haciendo porque todas esas personas que vienen de afuera vienen con experiencias y conocimiento que han adquirido y todo eso puede ayudar mucho a que el país siga creciendo. Me parece que es una excelente acción que el gobierno y el presidente están implementando para que esas personas que no les ha ido del todo bien como pensaron puedan regresarse a su nación y aquí pues echarle todas las ganas que tuvieron para hacerlo allá y poder crecer como lo pensaron en un momento aquí mismo en su nación. La repatriación más humanista incluyente de todo el mundo fue creado en el año 2018 y desde entonces más de 340 mil con nacionales han regresado al país vía aérea y terrestre con todo el apoyo del gobierno bolivariano.